Hola, buenos días, muchísimo gusto, mi nombre es Rodrigo Jiménez, soy el gerente comercial de 010 Group. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad esta mañana, ya que para nosotros, para 010 y Tren Micro, pues es un honor contar con su presencia. Esta mañana vamos a contar como presentadores con David Oares, que es nuestro ingeniero de soluciones, uno de nuestros ingenieros de soluciones en CERU, y con Dennis Cordero, que es ingeniero de preventas para Centroamérica, Colombia y Chile de Tren Micro. No sé si están viendo mi pantalla, Dennis, tal vez si me puedes confirmar si está viendo mi pantalla. Gracias, Rodrigo, muy buenos días, muy buenos días a todos, muchísimo gusto. Y bueno, mi nombre es Dennis Cordero Bonilla, soy ingeniero de Tren Micro, como mencionaba Rodrigo, muy felices de que ustedes puedan estar hoy con nosotros en esta sesión. Y sí, efectivamente, Rodrigo, por ahí podemos ver la pantalla. Muchas gracias. Perfecto. Ok, para los que no conocen el 01, 01, somos una empresa de innovación diferenciada dentro del sector de la tecnología, con muchísima experiencia en el mercado, nos respalda más de 15 años de existir. De hecho, el mes pasado cumplimos 16 años. Estamos enfocados en tres áreas críticas que para cualquier negocio son vitales, ¿verdad? Y tenemos un portafolio sumamente completo de soluciones y servicios enfocados principalmente en proteger las identidades de los usuarios de las aplicaciones y de los datos. Utilizamos la innovación en la tecnología para simplificar la operación en tecnologías de información. Hacemos que la vida sea más simple para los responsables de tecnologías de información para que puedan hacer y entregar más, pues con mucho menos, ¿verdad? Nuestro eslogan es innovamos para simplificar de alguna forma. Dentro de nuestro portafolio existen muchas soluciones con muchas funcionalidades, que al igual que las medicinas, se aplican atendiendo las diferentes necesidades puntuales, como los ecosistemas, las arquitecturas o las situaciones de riesgo particulares de cada una de las organizaciones. Es nuestra responsabilidad conocer todas las tecnologías, todas las tendencias en tecnología y, por supuesto, recomendar la solución óptima que cada cliente necesita. Entendemos que nuestro primer y último objetivo es ganar la confianza de nuestros clientes y, por supuesto, el siguiente objetivo sería, pues, perpetuar nuestra relación para tener un constante innovación, constante movimiento y acción en conjunto. Importantísimo. La superficie de ataque como tal, ¿verdad? En todas las organizaciones, pues, está en constante crecimiento. Ya no es como hace unos 10, 15 años que con solo un antivirus en el endpoint de un firewall, estábamos completamente protegidos, ¿verdad? Tenemos muchísimos más vectores de ataque, más brechas de seguridad, pues, al tener un crecimiento exponencial de las aplicaciones, diversidad increíble de dispositivos, muchísimas formas o múltiples formas de acceder a la información. Según Verizon, del 2019 reporte Verizon, el 94% de los incidentes de software maliciosos fueron a través de los emails y, como podemos ver acá en esta filina, de acuerdo a Trendmark Research, la mayoría de las empresas fueron víctimas de ataques, principalmente a través del correo electrónico. Esto debido a que la mayoría de las empresas, pues, hicieron una migración a un modelo de trabajo híbrido, ¿verdad? Como podemos ver, prácticamente 40 millones de nuevas amenazas se detectaron en el 2022 solo a través de correo electrónico. Y las principales amenazas, como podemos ver ahí, se detallan, pues, obviamente, como un decrecimiento en el software malicioso detectado de un menos 32%, pero vemos que, sobre todo en la parte del phishing, hubo un crecimiento de más del 205%. Tenemos herramientas que nos pueden ayudar Vamos a ver que se me pegó la presentación. Tenemos herramientas que pueden ayudar o que nos permiten validar cuál es el comportamiento de los colaboradores ante correos sospechosos y, a partir de ahí, pues, desarrollar programas o campañas en la que podamos crear cultura, una cultura más proactiva, de acuerdo a esos correos maliciosos, ¿verdad? Actualmente, pues, tenemos la solución número uno de ciberseguridad del mercado y la favorita de las top ten del Fortune 500 en las verticales más relevantes a nivel mundial, como lo es el mercado financiero, la vertical del industria automotriz, telecomunicaciones y, por supuesto, la energía y la salud en la parte de petróleo. A continuación, David, nuestro ingeniero David, pues, va a realizar va a exponer un poquito más profundo, a mayor profundidad, nuestra solución de Trenmico Cloud Security. David Los micrófonos son tuyos. Gracias, me escuchan. Perfectamente. Me escucho muy lejos. Muy lejos. Ahí, ¿cómo me escucho? Mejor. Un poquito mejor. Ahí sí, sí, se escucha mal. ¿Se escucha mejor ya? Un poco mejor, sí. Y ahí me indica si cualquier cosa, si no se escucha. Hable más duro, porque sí se escucha muy lejos. Un momento para... ¿Se escucha mejor? Ahí, perfecto. Ok, bien. Listo. Muchas gracias. Tal vez si me ayudas un momento para compartir, tengo que hacer la solicitud. Simplemente le das como a la pantallita. Ahí está. Ahí está. Ahí estás viendo la diapositiva ya. O estás viendo la otra parte. Es que tengo dos monitores. Rodrigo, ¿me escuchas? Sí, estoy viendo su escritorio y está la presentación, pero no está en modo presentación. Está el PowerPoint, pero no en modo presentación. Ahí estás viendo mi escritorio. Ahí estoy viendo el fondo de pantalla, sí. Ok, listo. Nuevamente, ¿qué es para ver? PowerPoint. Ahí. ¿Ya ves mi pantalla o es la presentación? Veo como el PowerPoint en modo de correr, pero lo que usted ve no es lo que está presentando. Bueno, disculpen los inconvenientes. Mi nombre es David Ovares. Yo trabajo como ingeniero de soluciones en 010. Hoy les vamos a comentar un poquito acerca de lo que es la solución de Cloud App Security de Trend Micro. Bueno, actualmente Trend Micro maneja tres enfoques básicamente en su suite de portafolios para lo que es la protección. Sería Network, Cloud y Endpoints. Específicamente vamos a hablar un poquito de lo que son las aplicaciones que ofrece Tren en la nube. El modelo de las aplicaciones nativas en la nube. Cada vez se extiende más sus portafolios de microservicios administrados. Sabemos que están diseñadas para ser implementadas, incorporadas sobre un servicio administrado basado en microservicios. Eso es muy importante porque actualmente la mayoría de empresas en el mundo están migrando a lo que es la nube. Los ambientes on-premise, dado su alto costo de mantenimiento, empiezan a hacer los menos preferidos, ¿verdad? Y además, al tener aplicaciones en la nube, se reciben muchas ventajas para lo que son los clientes al ser servicios administrados con los que podemos extender la visibilidad y el control. Al aplicar entornos en la nube, hay una variedad de desafíos, ¿verdad? En lo que son las arquitecturas de nube, tenemos desafíos como la parte del monitoreo, de lograr una visibilidad correcta y amplia y específica sobre los registros y los eventos de amenazas. Hay nuevos vectores de ataque cada día que se extienden, como las amenazas de día cero. Y todo este conjunto de dificultades que puede enfrentar una organización, terminan ralentizando un poco lo que son los procesos de innovación y demás. Tren Micro, dentro de su suite, ofrece una amplia gama de posibilidades y opciones para aguardar todos esos temas, ¿verdad? Nos ofrece las opciones de los XDR, ¿verdad? Que lo que nos permite es aumentar precisamente esa visibilidad que nos va a llevar a abarcar integralmente todo lo que son las diferentes capas de la infraestructura de la nube, tanto de los endpoints, el email, los servidores, las arquitecturas de IOP, la parte de redes y la parte de cloud. En la actualidad, Tren Micro ha tratado de ir más allá, de ser meramente una solución clásica de protección y ya ha pasado a ser una solución de nueva generación, ¿verdad? Que así es como se les llama a estas soluciones por su amplio rango de espectro, ¿verdad? De amplitud, de monitoreo, permitiéndonos avanzar distintas capas. Les voy a dar un pequeño vistazo. Esta es una visión de lo que sería un XDR donde podemos obtener la visibilidad de los nodos, la correlación y la trazabilidad de los eventos que se están llevando a cabo dentro de la red. Nos permite ver varios elementos como las direcciones IP. Acá podemos ver, perdón, los endpoints por los que ha pasado el malware, ¿verdad? Una vez que ingresa, la cantidad de usuarios que se pudieran ver afectados y nos dan un pequeño resumen de cuáles son las direcciones MAC, por ejemplo, si es un usuario administrador, con privilegios estándar, y entre otras cosas. Esta trazabilidad que ofrece Tren la extiende casi que a la mayoría de sus productos. Cloud App Security no es la excepción. Si nosotros tuviéramos una solución o la organización optara por Cloud App Security para proteger sus sistemas, eventualmente podría ser integrada con Vision One, por ejemplo, que es el XDR de última generación de Tren Micro. Este es un pequeño informe de lo que puede hacer el XDR, ¿verdad? Nos puede dar la trazabilidad, cómo se llama el nombre del programa. En este caso, un winlogon exe. Dice que user init exe es el proceso, winlogon exe sería el programa. Después, el archivo sospechoso que se genera en la ejecución del programa y a los procesos es identificado. Se le genera una traza con fecha, ¿verdad? Perdón, es que es una traza con la fecha respectiva en la cual se van a identificar específicamente cuándo entró el malware, cuándo salió, cuál fue el nombre del malware. Y, bueno, acá está la dirección IP. Estaría, por ejemplo, un usuario interno de nosotros. En este caso, sería worryfree, pero estamos hablando de Cloud App Security. Entonces, ¿qué nos va a permitir el Cloud App Security? Bueno, es una protección avanzada todo en uno. Trenmicro establece una serie de capas, ¿verdad? Para el análisis y la detección e interpretación de los motores de Trenmicro del malware que lo puede identificar como un objeto sospechoso de bajo riesgo, de riesgo medio o de riesgo alto. Dentro de las características y las funcionalidades de Cloud App está, por ejemplo, el pre-execution, el runtime, machine learning. Esto lo que integra es inteligencia artificial a la hora de analizar los procesos de ejecución de los programas. En este caso, en pre-ejecución, es cuando el programa está previamente siendo analizado o a ser ejecutado. le hace análisis de código y una vez que pasa el tiempo de pre-ejecución ya estaría en tiempo de ejecución o lo que se llama runtime o tiempo real y el machine learning lo que va a hacer es analizar cómo se comportan estos programas, los procesos y cómo se comunica con el sistema y los usos que hace de los recursos. Está la detección de exploits que lo que nos va a permitir es hacer análisis de los endpoints, de las aplicaciones y nos va a permitir generar las remediaciones necesarias que Tren Micro mismo nos va a recomendar. Podemos hacer análisis de memoria, el virtual patching, que son eventualmente cada vez que haya una nueva amenaza Tren Micro las va a actualizar dentro de sus bases de datos que dicho sea de paso, Tren Micro tiene una iniciativa a nivel internacional en esta parte de amenazas de día cero somos la empresa líder en lo que es identificación de amenazas de día cero y el virtual patching lo que te va a dar la ventaja es de que vas a poder parchear también lo que son software como el Microsoft ¿verdad? y le vas a poder instalar y enviar el parcheo virtual desde la misma plataforma. En la parte de datos tenemos lo que es el Data Loss Prevention el Device Control y el Full Disk Encryption que va a ser posible aplicarlo siempre y cuando el dispositivo sea compatible con el BitLocker y bueno, en la parte web ya para la parte más de navegación cuando los usuarios digamos se exponen al internet propiamente bueno, suelen tocar por allá muchos enlaces y a veces reciben algún correo extraño y te redirige a otra pestaña entonces lo que hace Tren Micro es que propone el URL filtering y la URL reputation que en las bases de datos de Tren se establecen las páginas que de acuerdo a su nivel de confianza en base también a los que son los certificados entonces Tren Micro le va a bloquear a la persona la posibilidad de acceder a una URL que no sea de confianza y que no esté en las bases de datos como tal identificada como con firmas certificadas tenemos también lo que sería la aplicación contra el software malicioso que ya es la parte más propiamente antivirus clásico y lo que es el control de aplicaciones en este caso tenemos un ejemplo de cómo se vería una CVE la 2010-2742 esta fue identificada el 21 de julio del 2015 Tren nos va a brindar una descripción corta sobre esta vulnerabilidad el NetLog on RPSS Service y dice en Microsoft Service 2003 entonces ahí nos va a dar todo lo que es la identificación de estas amenazas nos va a indicar el nombre del grupo por ejemplo el nombre del endpoint el nombre del dominio el nombre del usuario la acción a crear realmente que es una de las opciones más importantes de los XDR a los que se puede integrar el Cloud App y es que los XDR nos permiten responder inmediatamente en tiempo real para ofrecer una remediación o una solución que nos permita mitigar el riesgo y definitivamente eliminar la amenaza y poder continuar las operaciones bueno esta es una una imagen de lo que sería la página de Mitre donde se pueden buscar las amenazas por ejemplo en este caso tenemos la COE 2010-2742 si la vamos y la buscamos en Mitre Mitre también nos va a indicar acá toda la información respecto a la amenaza y eso para los grupos DTI es algo bastante bastante práctico bueno el Cloud App Security en sí lo que nos va a permitir es monitorizar y proteger nuestros ambientes de nube todo lo que es Office 365 Exchange el OneDrive el SharePoint el Teams a través de lo que sería entonces el escaneo inteligente tenemos también para Dropbox Google Drive Gmail y para Box estas tres características que maneja Cloud App Security lo que nos van a permitir es contar con una protección integral de lo que son los ambientes de Office 365 y Dropbox y todas estas suites de almacenamiento de archivos en la nube que son compatibles en este caso en estos ¿verdad? y se hace a través de las APIs nos va a reforzar lo que es la visibilidad ¿verdad? la integración siempre se va a hacer con APIs de los vendedores la protección del email tanto y los que ingresan como los que salen se pueden lograr también fortalecer algunas herramientas de colaboración y nos va a permitir aumentar una visibilidad y tener un control y seguridad de nuestra información y de lo que nuestros usuarios y nuestros colaboradores están manejando la técnica correcta en el tiempo correcto es una filosofía que nos ha ayudado mucho a tener un posicionamiento importante en el mercado elementos que nos diferencian pero que también nos permiten seguir en la competencia con respecto a otras soluciones son el anti-malware engine que sería este tipo de antivirus en tiempo real la reputación web de la que ya hablamos un poquito el machine learning que es una de las características más importantes y que definitivamente nos convierte en soluciones de última generación el sandbox technology es una característica un feature muy importante porque esto lo que permite es que Trenmicro sea capaz de analizar archivos sospechosos en ambientes aislados en los servidores y en la nube de Trenmicro el sandbox technology es una de las herramientas más importantes ¿verdad? de esta solución porque una vez que se ubica o se identifica una amenaza de alto riesgo o desconocida sobre todo que es muy importante entonces lo que va a hacer Tren es que va a tomar esa amenaza ese proceso ese archivo lo va a subir a una nube aislada a un servidor totalmente seguro de Trenmicro y ahí le va a dar la ejecución propia a ese programa y lo va a analizar lo va a categorizar lo va a definir y obviamente va a notificar al usuario sobre la situación y sobre los los eventos que puedan ocurrir de un software no deseado el antifishing technology with machine learning que es otra feature muy importante el Teams protection vamos a estar hablando un poquito más adelante el cloud file storage protection y el anti-VEC que es Business Email Compromise Technology with Machine Learning que lo que te va a permitir es a través de inteligencia artificial el motor de Tren lo que va a hacer es que y con los algoritmos ¿verdad? va a aprender con la técnica de escritura de los usuarios en el correo y cuando él analiza los correos salientes se da cuenta por el estilo de técnica de escritura del usuario si alguien está suplantando al usuario o si efectivamente es el usuario real es una característica importantísima y definitivamente indispensable para evitar que se comprometan ¿verdad? los correos o los credenciales de algún miembro de la organización bueno el Office 365 nos va a ofrecer el check de reputación web dice que en el 2019 por ejemplo lo que fue Cloud App Security bloqueó más de 7.7 millones de URLs maliciosas y esto reforzado con lo que es el Computer Vision de inteligencia artificial para detectar credenciales falsos le da una seguridad extra a todo lo que es la capa del Office 365 bueno esta parte del Business Email Compromise con inteligencia artificial nos va a permitir por ejemplo utilizar el Machine Learning y una serie de reglas que son totalmente personalizables para prevenir esto entonces hay dos capas sería la parte de comportamiento que sería la parte donde nos va a ayudar la inteligencia artificial y la parte de las reglas que es acá donde dice Intention que de acuerdo a las reglas se hace un control cruzado entre las reglas y el comportamiento para que el motor de tren definitivamente decida si es el usuario o si no es el usuario el que está llevando a cabo la tarea para estas políticas tren está ofreciendo más de 200 templates ya previamente preconfigurados que por ejemplo van desde registros bancarios datos de salud privados que ya se consideran de máxima confidencialidad entonces en base a todas estas reglas vos vas a poder garantizar que el correo de la organización esté adecuadamente securizado estas reglas por ejemplo que ofrece tren también se pueden además de los 200 templates se pueden generar y se pueden construir reglas en base a las leyes y a las normativas internas que tenga la organización y algunas organizaciones están digamos con ciertas normas ya previamente establecidas algunas cumplen con la 27001 otras no pero todas quieren proteger su información entonces también existe la posibilidad de que estas reglas sean creadas por el usuario para mejorar lo que es y fortalecer lo que es la seguridad y que se adapte de verdad que es lo más importante que ya flexibilidad y adaptabilidad de la herramienta a las necesidades de las organizaciones esta es una imagen pequeñita simple de cómo se vería la consola así por encima de Cloud App Security podemos ver que aumenta bastante la visibilidad nos permite ver lo que son las URLs maliciosas acá por ejemplo nos indica que tenemos tres en el dashboard principal de esos archivos maliciosos no hubieron detecciones de ransomware este es un ejemplo de que usamos nosotros en la empresa tenemos 14 identificaciones de phishing no hubo BEC ¿verdad? business email compromise y fue un total de 33.949 mensajes archivados y explorados perdón y archivos explorados entonces por ejemplo en el exchange online nos da la data de los últimos 30 días y en los últimos 30 días 30 días anteriores para decirnos que hubo una reducción del 47.09% en los últimos 30 días respecto a los 30 días anteriores nos ofrece esta gráfica que es bueno en base a colores y con las fechas ¿verdad? en los lapsos lo que nos va a generar una visibilidad importante en el rango de tiempo determinado sobre cuáles son los puntos críticos y los días en los cuales hubo un poquito más de de tráfico aquí está el OneDrive está el exchange online y el chat de Teams bueno vamos a también a compartir un poquito sobre lo que es el email security que es una solución que también tiene trend específicamente ya para lo que sería la parte meramente de emails ¿y cómo funciona el email security? bueno al igual que CloudApp email security es una solución que viene a ser esa robustez en este caso específicamente la parte del email acaba de resaltar que para lo que son tanto CloudApp como email security su implementación no genera retrasos en en las operaciones del usuario su integración estaría limitada únicamente a las APIs de los fabricantes ¿verdad? eso es importante también acotarlo y que bueno la ventaja de hacer implementaciones de nube es que bueno soportan los dispositivos en cualquier lugar y en cualquier momento del mundo lo único que se necesitaría es una cuenta del usuario crear la verdad para hacer el licenciamiento y poder acceder a la plataforma dentro de las funcionalidades del email security tenemos lo que son los filtros para las conexiones basados en informaciones de lo que son receptor TLS reputación IP y el emisor por supuesto él hace un control de todos estos elementos el email security lo inventarea y lo monitorea entonces él va a ir ahí de acuerdo a nuestros también registros CMX internos se va a ir adaptando y va a ir aprendiendo cuáles son los dominios que más se visitan de dónde se reciben más o menos correos tenemos la autenticación basada en dominio el sender IP match el SPF TKIM y el DMARC que es una combinación de TKIM y SPF los virus scanning son el antivirus que nos va a permitir estar protegidos contra el malware el filtro contra spam que es muy importante también email security tiene el feature la característica de business email compromise y lo que sería el filtro de contenido con los attachments en keyword matching aquí tenemos un ejemplo la consola del email security muy básico pero es un ejemplo de cómo en inbound protection nos da estas opciones el receptor sender filter TLS y IP reputation bueno para la autenticación basada en dominio tenemos cuatro features importantes el domain keys identified mail de TKIM del que les comenté ahorita el sender policy framework SPF el sender IP match y el domain bus message authentication reporting and confirmance bueno entre todo esto las políticas siguen estando una de las características más importantes e indispensables de cualquier solución de seguridad las políticas nos van a permitir adecuar los escaneos de virus en tiempos pertinentes cuando la organización realmente lo necesite asegurarnos de que no hayan escaneos cuando la red esté muy congestionada o cuando los equipos tengan más cargas de trabajo el spam filtering lo que nos va a permitir es ganar tiempo ¿verdad? no es perder tiempo de los usuarios y no no arriesgar los demás permitiendo que solamente ingrese el correo que necesariamente necesita la organización el filtro de contenido es para evitar que algún usuario pueda tener acceso a alguna información que no corresponde o que pueda enviar información que no debería ser y se lleva muy bien de la mano con lo que sería el DLP aquí tenemos una imagen pequeñita que nos indica toda la información que podemos apreciar y observar de la toda la información que podemos apreciar de la de la herramienta por ejemplo acá bueno tenemos un ejemplo Henry Martin ¿verdad? dice que está habilitado en Recipients y Senders serían emisores y receptores nos da información sobre el mensaje sobre el dominio del correo aquí podemos ver como esa política dice que bueno el mensaje entrante a la cuenta de ken.tdglaph.com y from anyone ¿verdad? le está diciendo acá ok y los atributos del mensaje que se pueden hacer con form en este caso las acciones si lo quieres pasar a cuarentena si cuando puedes elegir cuando hay un evento específico si quieres enviar algún tipo de notificación si quieres enviarlo algún tipo de cuenta específico si lo quieres enviar entonces a cuarentena si lo quieres borrar si lo quieres reescanear y bueno entre muchas cosas interesantes que vamos a ver aquí más adelante los criterios de escaneo para las políticas de virus también son completamente configurables se puede bueno en este caso vamos a aquí a una política de scanning criteria de las que ahorita en un momento ya les va a hablar más el compañero Denis y les va a ampliar un poquito les será nada más para que tengan la idea voy a dejar que lo explique más a fondo pero aquí podemos ver más o menos un par de imágenes de cómo funciona la herramienta bueno para las reglas de spam o phishing igual podrían haber entonces the lowest que sería el más conservador low moderate lowly moderate height height y height entonces de acuerdo a todas estas capas de abrir algo del correo entrante se pueden también tomar y definir y especificar distintas opciones que se pueden ejecutar a ese correo de acuerdo a su contenido o de acuerdo a su remitente o de acuerdo a su importancia el business email compromise filter es bueno es una una feature bastante interesante y muy muy útil que está basada en tres categorías en lo que es el análisis la probabilidad y el estilo de escritura y el análisis generalmente se relaciona más con la parte de las políticas y el analiza si el correo entrante de acuerdo a alguna política tiene que tomar una acción específica la probabilidad verdad que tiene que ver con la parte ya de las etiquetas de los cuerpos y del mensaje y el estilo de escritura ya como comentamos él lo aprende aprende el estilo de escritura del usuario y después con las políticas y la parte de la probabilidad hace una evaluación general del correo y de su riesgo o no riesgo verdad en este caso por ejemplo dice que bueno para el spam si tiene una una categorización moderadamente baja el BEC va a aplicar esta regla de este mensaje dice que lo va a detectar como business email compromise attacks by anti-spam engine bueno entonces él va a enviar también una notificación al usuario este de lo que está pasando con ese correo en la consola también se se va a poder ver una notificación además de por correo en la consola se va a identificar la misma detección cruzada y bueno acá en este caso tenemos también seleccionada la parte de phishing en otros species content para que él lo analice y lo notifique de correo email de web reputation y ataques de ingeniería social la configuración de los filtros web bueno es una una de las características de email security acá tenemos nuevamente ya propiamente las opciones que nos vienen a definir el security setting el virtual analyzer y demás bueno ya lo comentamos un poquito vamos a ver pasamos el tiempo voy a tardar de ir más rápido ok bueno la parte de data loss prevention son las políticas que nos vamos a permitir configurar la herramienta en este caso bueno el data loss prevention se aplica por una cuestión obvia al correo saliente verdad el data loss prevention es una tecnología que si bien se inventó ya hace mucho tiempo en la actualidad se está se ha llegado a avanzar mucho en esa tecnología y a través de este tipo de herramientas como email security se refuerzan y se convierten definitivamente en opciones indispensables para cualquier compañía que quiera proteger el correo y la información que los usuarios transmiten a través de este con estas políticas que pueden ser este identificadores predefinidos y compliance templates que también son los templates predefinidos y los que nosotros podemos personalizar además bueno el DLP tiene una ventaja en las políticas y en la parte de personalización específicamente nos va a permitir por ejemplo que podamos asignar expresiones por ejemplo todo lo que diga información confidencial ¿verdad? listas de palabras y atributos de archivo por ejemplo un art que no se puedan enviar o que la organización no permita la salida de correos electrónicos que pese más de de 100 megas si lleva un archivo de más de 100 megas ese correo electrónico va a ser bloqueado en la parte de las expresiones si diga información de datos médicos por ejemplo información de datos bancarios entonces si un correo electrónico lleva dentro del contenido una frase una estrofa que dice el número de cuenta personal es 00000 por ejemplo entonces cuando solo que diga el número de cuenta ya es expresión número de cuenta bancario ya la va a identificar como una posible infiltración de datos de información peligrosa como una brecha de seguridad entonces la va a bloquear bueno por los atributos de archivo también se puede bloquear además de por tamaño por tipo no sé que no se pueden enviar por ejemplo ciertos tipos de archivos .bat por ejemplo que no se pueda enviar archivos .bat a través del correo electrónico que ningún usuario lo puede hacer y las keyword list que es una lista de palabras especiales en las cuales ya tenemos 26 predefinidas de hecho cuando un correo de este tipo es identificado y es enviado a cuarentena ya sea por situación de que una política lo identificó o el predictive machine learning definió que se debería mover a la parte de cuarentena por una cuestión de seguridad hay una lista donde podemos visibilizar todas estas informaciones cuáles son los correos que han estado en cuarentena nos da datos como la fecha el receptor el sujeto la razón la regla que se le aplicó que es algo muy importante y nos va a dar una numeración también y un sistema de búsqueda acá por receptor para los archivos que han sido enviados a cuarentena en el correo de cuarentena bueno se pueden borrar se pueden también descargar o en su defecto se podría dejar que sean entregados pero lo importante es que las personas que están administrando la infraestructura de TI o en este caso la parte del correo van a tener todas esas facilidades que le van a permitir tener una noción más exacta de qué es lo que está paseando y por qué fue que el correo fue bloqueado por la herramienta y bueno de mi parte eso sería vamos a pasar ahora con el compañero Denis que nos va a dar y a ilustrar un poquito más con un ejemplo en vivo de cómo funciona la herramienta de CloudApp de mi parte agradecerles por su atención y espero que les haya agradado la herramienta una gran herramienta perfecto muchas gracias permítanme por acá compartirles pantalla para ir mostrándoles la información perfecto ¿me confirman si ya pueden ver mi pantalla? ya se vio la pantalla excelente muchas gracias bueno también para ir complementando justo lo que acaba de mencionar acá el compañero con respecto a la información que pues hemos visto es cómo nosotros podemos entonces ahora sí correlacionar toda esta información en una sola herramienta y cómo podemos hacer todavía más sencillo la visibilidad de toda esta información si bien es cierto nosotros generamos pues políticas donde se definan cada una de las actividades ¿verdad? de protección dentro de nuestros elementos de color electrónico dentro de servidores ¿sí? hay algo importante que nosotros tenemos que ver dentro de nuestra estrategia de seguridad y es cómo podemos entonces nosotros dentro de la compañía ser más proactivos para definir el riesgo cómo podemos ser más proactivos para poder brindarle un nivel de seguridad y protección mayor a la organización y es ahí donde nosotros tenemos pues esta plataforma de XDR llamada Vision One que lo que viene es a poder reducir la superficie de ataque que nosotros tengamos en la organización ¿dónde y cómo tenemos nuestra superficie de ataque? bueno hay varios elementos que se toman en cuenta todo lo que nosotros conocemos como dispositivos ¿sí? todo lo que nosotros conocemos como servidores correo electrónico estaciones de trabajo tenemos que es la superficie de ataque llamada interna tenemos la otra superficie de ataque que es la externa que es acá también donde nosotros evaluamos analizamos pues los dominios que el mismo cliente pueda tener ¿verdad? por ejemplo que se llame no sé 3micro.com servidores.3micro.com por dar un ejemplo y vamos a estar analizando constantemente sobre qué vulnerabilidades podamos tener expuestos ante este tipo de 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 publicaciones o de páginas web que nosotros tengamos en la organización después vamos a tener también la tercera superficie de ataque que nosotros llamamos superficie de ataque interna ¿sí? ¿qué es la superficie de ataque interna? bueno son aquellas cuentas que nosotros tengamos por directorio activo ver efectivamente si están asociadas por ejemplo al correo electrónico que estén asociadas al directorio activo qué nivel de riesgo representa esa cuenta entre nuestra organización y adicionalmente también tenemos factores asociados a todo el tema de la que ya lo vamos a conversar y finalmente también contamos con capacidad de hacer analítica con respecto a la postura de seguridad de los ambientes nube AWS Azure Cloud ¿vale? entonces ¿qué es esta gráfica que vemos nosotros acá? esto es el nivel del riesgo es el nivel del riesgo corporativo que al día de hoy estamos teniendo basado en estos criterios que estamos analizando como por ejemplo exposición de anteataques vulnerabilidades con problemas a niveles de configuración y este nivel de riesgo es un reflejo de cómo al día de hoy se encuentra mi organización basado en los diferentes sensores que estamos teniendo entonces para un equipo de SOC para un equipo de incident response para un equipo de seguridad ese tipo de información nos van a decir nos van a mostrar en tiempo real cómo nos estamos encontrando al día de hoy y este índice de riesgo lo que nos va a permitir es poder tener un nivel de visibilidad mayor dentro de la organización ¿qué elementos podemos analizar dentro de este índice de riesgo? por ejemplo podemos analizar vulnerabilidades que estén asociadas a nivel del XDR si bien es cierto o como recordemos el XDR es una capacidad de generar una respuesta extendida ante un incidente entonces el XDR lo que nos va a permitir es evaluar todos estos factores para tomar acciones en este momento estamos en una etapa de evaluación donde por ejemplo podemos analizar a nivel de índice de exposición o de vulnerabilidades cómo nos encontramos al día de hoy por ejemplo ahorita la herramienta proactivamente nos permite sacar un informe si al día de hoy en nuestros equipos hay alguna vulnerabilidad asociada al a Movit IT como lo recuerdan hace la semana pasada ha salido una noticia de que en gobiernos federales han tenido muchos problemas con esta herramienta entonces pues aquí también podemos hacer esa evaluación si nosotros tenemos algún CVE que al día de hoy sea totalmente explotable entonces este tipo de información la obtenemos de varias fuentes por ejemplo el XDR desde el punto de vista de estrategia nos va a permitir poder definir esas métricas al día de hoy de las vulnerabilidades que estamos teniendo y que va a provenir de fuentes por ejemplo de nuestra solución de endpoint de nuestra solución de servidores pero también de la solución de analizadores de vulnerabilidades de terceros entonces esto lo que nos va a permitir es poder ser todavía muchísimo más proactivos en por ejemplo tener información de Tenable de Qualys de Rapid7 y poder identificar en nuestra organización cuáles son esas vulnerabilidades que el día de hoy son más críticas bien y poder definir específicamente cuáles son esas vulnerabilidades dedicadas a aplicaciones y a sistemas operativos ¿por qué está este listado? pues finalmente son vulnerabilidades que el día de hoy estamos teniendo en una organización que representan un nivel de explotabilidad alta es decir hay un alto riesgo en una organización de que estas vulnerabilidades se puedan materializar y puedan ser explotadas ¿qué hacemos nosotros como organización? pues finalmente buscar la manera de hacer un parche virtual por ejemplo o también hacer un proceso de remediación finalmente nos va a indicar cuál es el impacto que estamos teniendo y también nos va a decir cuál va a ser el impacto que estamos teniendo a nivel de factores de riesgo en nuestros ambientes de nube ¿vale? ya ahorita les vamos a mostrar más en detalle qué significan estos dashboards que tenemos acá ya que están relacionados a correo electrónico como en el correo electrónico que tengamos en Office 365 en Workspace en alguna aplicación por ejemplo un Exchange en Premisas o algún otro fabricante que nos dé correo electrónico podamos tener la capacidad de identificar y categorizar cuáles son estas aplicaciones que nos diga por ejemplo cuáles son los niveles de riesgo de mi aplicación es de correo electrónico que me diga qué categoría se está ingresando a nivel del correo electrónico si estamos teniendo un Shadow IT permitido por la organización o no bueno siempre va a haber un Shadow IT pero sin embargo que nos permite identificar cuáles van a ser esas aplicaciones de colaboración que al día de hoy tienen un nivel de visibilidad o nivel de riesgo mucho mayor ¿vale? Algo importante también es que tenemos la capacidad de medir la superficie de ataque y aquí viene muy relacionado a lo que comentaba el compañero adicional al tema de poder analizar cuáles son esas cuentas o esos buzones que nosotros podemos tener que son al día de hoy críticos en una organización entonces ¿qué tenemos acá? por ejemplo vamos a poder analizar o correlacionar la superficie de ataque que tengamos basado en los servidores estaciones de trabajo correo electrónico y todas las cuentas entonces de una sola vez la herramienta cuenta con esa capacidad de analítica y de correlación con respecto a esas actividades de las cuentas por ejemplo acá podemos ver el nivel de visibilidad de esta cuenta que tenemos acá a nivel de por ejemplo estaciones de trabajo aquí por ejemplo podemos ver algo adicional que es el nivel de riesgo ¿verdad? entonces nosotros podemos identificar cuáles son los factores que tenemos asociados a un computador entonces él va a correlacionar vulnerabilidades que tengamos detecciones a nivel de las estaciones de trabajo que tengan un nivel de severidad alto ¿sí? por ejemplo ataques que esté recibiendo por ejemplo vamos a tener capacidades de recibir o analizar por ejemplo algún monitoreo o alguna violación de alguna actividad que estemos teniendo problemas de configuración y como pueden observar aquí hacemos una correlación de esta estación de trabajo y tiene este nivel de riesgo que es 75 ¿por qué 75? bueno porque nosotros hacemos una evaluación de todos estos elementos que tenemos acá que es actividad de la cuenta ¿sí? a nivel de de Active Directory vulnerabilidades que tenga actividad y comportamiento toda la actividad que esté pasando a nivel de la de la nube a nivel de Office 365 o Workspace ¿sí? toda la actividad de correo electrónico que mencionaba el compañero David problemas de configuración detecciones a nivel de XDR y amenazas y a partir de acá es que este score se va a ir variando y se va a ir moviendo ¿qué es lo que hacemos nosotros como organización con este número? tomar acciones vaya si vamos a involucrar equipos de SOC si vamos a involucrar algún equipo de seguridad interno si vamos a involucrar a un analista que nos permite identificar todos estos elementos sin la necesidad de ir a consolas diferentes ese es el objetivo principal ¿verdad? muy bien después de eso vamos a poder analizar las gráficas que nosotros tengamos adicionalmente la correlación que vayamos a tener y pues la actividad que vayamos a tener con respecto a la cuenta ¿verdad? asociado a esa estación de trabajo después vamos a poder analizar pues los assets de internet y vamos también a analizar por ejemplo las cuentas que les mencionábamos ¿verdad? entonces aquí vamos a poder hacer la correlación de cada uno de los cuentas que nosotros tengamos por ejemplo estas que tenemos acá que se llaman demo roxler entonces de una vez podemos correlacionar de manera centralizada toda la actividad que vayamos a tener dentro del ambiente de protección de correo electrónico entonces podemos identificar quién se está logueando en qué momento cuántos intentos hizo y por ejemplo podemos identificar todos los factores de riesgo asociados a esta cuenta que esta información viene justamente de lo que mencionaba el compañero David con respecto a las políticas de seguridad que se estén implementando y que se estén analizando entonces aquí podemos ver nosotros niveles de riesgo a nivel por ejemplo de actividad de usuario de actividad de por ejemplo de Active Directory cuentas privilegiadas amenazas que se están recibiendo entonces de manera centralizada el XDR les va a dar este nivel de visibilidad también nos va a dar un nivel de visibilidad completo con respecto a cuál es la relación que está teniendo una cuenta dentro de la organización por ejemplo una cuenta de correo electrónico tiene relación con cuentas internas con máquinas y estaciones de trabajo con assets en la nube con portales de autenticación en Azure por ejemplo entonces ustedes van a tener todo un nivel de visibilidad completo con respecto a la actividad que tengamos a nivel de la actividad de esta cuenta a nivel de assets de la nube como les mencionaba los dispositivos que tiene de una vez correlacionado algo importante también es que el XDR les va a permitir capacidad de identificación de amenazas a nivel de lo que llamamos workbench donde nos va a identificar cualquier ataque que venga relacionado nuevamente de estaciones de trabajo de servidores de correo electrónico y que pues finalmente nos va a poder hacer una correlación total de cuál es la actividad que nos va a permitir hacer un análisis detallado un análisis forense para poder identificar cuál es la causa raíz de un incidente que nosotros tengamos adicionalmente pues va a contar con capacidades de analítica para identificar si hay alguna estación de trabajo que esté teniendo relación con algún tipo de grupo criminal hay ransomware por ejemplo black cat sí que a nosotros en costa rica nos ha afectado muchísimo también contamos con capacidades de analítica a nivel de reportes de inteligencia que podemos traernos reportes de inteligencia de terceros pues para identificar si hay algún IOC que esté haciendo match por ejemplo con alguna información que pues no es más desde un analizador externo hacia lo que nosotros conocemos como los reportes de inteligencia ¿vale? y pues finalmente también cuenta con capacidades de integración ¿sí? eso es súper importante también que lo podamos analizar porque también nosotros contamos con capacidades de integración con equipos de terceros entonces si detectamos por ejemplo que en un correo electrónico se viene información asociada a un IOC que venga con un URL con un link malicioso ¿sí? pues a partir de ahí él va a encontrar esa capacidad de detección y pues nosotros lo podemos compartir por ejemplo con equipos perimetrales checkpoint palo alto porti gate tenemos capacidades de integración por ejemplo con Azure AD por ejemplo con Azure AD en premisas por ejemplo con un CIEM tipo los RIDEM ¿sí? analizadores de vulnerabilidades entonces tenemos un listado bastante amplio que al día de hoy podemos ejecutar integraciones pues para trabajar en un ecosistema todavía más integral y más automatizado ¿sí? entonces a partir de acá nosotros vamos a poder tener este nivel de visibilidad dentro de la plataforma y finalmente también algo muy importante es de que existen playbooks a nivel de automatización entonces nosotros también podemos generar actividades automatizadas para que el equipo interno pueda ejecutar tareas por ejemplo de ver cuáles son las cuentas que mayor riesgo tienen cuáles son las cuentas que requieren o que por ejemplo tienen mayor CVE ¿verdad? a nivel de que son más explotables dentro de la organización incluso tener capacidad de investigación hay elementos por ejemplo que ya se van agregando dentro de la plataforma que son un módulo de análisis forense entonces nosotros podemos crear paquetes de analizadores de forenses para recolectar información bueno aquí yo puedo poner algún nombre poder enviar información poder poner pruebas poder ejecutar paquetes ¿verdad? donde nosotros tenemos la capacidad de identificar algún análisis forense para que nos den toda la metadata necesaria para poder identificar cualquier actividad es malicioso entonces a partir de acá nosotros vamos a empezar a ejecutar todo este tipo de tareas algo muy importante es que la estrategia de XDR está enfocada a que empecemos ya a gestionar de manera centralizada todas y cada una de las consolas que nosotros estemos manejando estos niveles de riesgo que nosotros vamos viendo por ejemplo en las fuentes de correo electrónico van a poder depender o van a ver respecto a las políticas por ejemplo que mencionaba David que eso viene directamente de esta parte de que nosotros conocemos como Cloud App Security para darles un repaso rápidamente nuestra capacidad de protección de correo electrónico nos permite proteger toda la suite de Office 365 o toda la suite de Workspace y a partir de acá nosotros vamos a poder darle un nivel de protección basado en APIs entonces no vamos a necesitar hacer cambios en los registros de MX o hacer o que no o que hagamos un cambio dentro del ambiente productivo realmente el objetivo del API es que se pueda analizar toda la información por medio de APIs y sin la necesidad de hacer ningún tipo de modificación dentro de los ambientes entonces a partir de acá vamos a hacer el análisis con respecto a las políticas que vayamos definiendo a nivel de protección de spam tenemos capacidades bastante potentes para proteger a nivel de correo electrónico también capacidad de proteger a nivel de correo de tipo Gmail que conocemos Gmail como todo el tema de publicidad de correos electrónicos con respecto a escritura BEC con respecto también a URLs podemos agregar URLs permitidas bloqueadas entonces aquí nosotros podemos incluso tomar acciones con respecto a los correos electrónicos que vayan llegando el XDR no es un 100 sino simplemente es una herramienta de análisis de seguridad entonces nos permite hacer todas esas funcionalidades de analizador en organización pero por medio de una herramienta entonces esto lo que nos permite es evitar ingresar a diferentes consolas para poder ejecutar diferentes análisis cuando llegue un ataque entonces acá vamos a poder ver también todas las secciones que se pueden ir tomando con respecto a cada uno de los elementos que vayamos viendo o analizando y pues a nivel de protección de malware también contamos con la capacidad de proteger malware conocido malware desconocido capacidades de inteligencia artificial y machine learning y a partir de acá tomar acciones con respecto a esos archivos que nosotros tengamos en la organización y que puedan ser maliciosos finalmente bloquear reputaciones de archivos con basados en URL o alguna extensión archivos basados en alguna extensión específica o bien las que ya vienen por definidos por acá también se pueden bloquear y finalmente también tenemos la capacidad de proteger a nivel de reputación web si un correo electrónico está ingresando URLs que sean maliciosos o que no hayan sido estestados por Trenmicro pues aquí también los vamos a poder analizar y bloquear sin ningún inconveniente y finalmente ya la herramienta trae en bebida una sandboxing que nos va a permitir proteger a nivel de ataques desconocidos en nuestra organización ¿vale? bueno creo que yo esto es lo que tenía preparados para hoy un tema bastante general bastante detallado técnicamente pero que nos permita pues conocer cuáles son las capacidades que nosotros tenemos en la herramienta no sé por ahí si hay alguna otra pregunta dentro del chat que podamos analizar y que podamos también pues responder vamos a ver ya las preguntas que se hicieron en el chat fueron respondidas directamente en el chat perfecto entonces bueno no sé por ahí Rodrigo si quieres agregar algo más no simplemente agradecer a todos la participación Denis si me ayudabas compartiendo el link de un formulario de una encuesta que tenemos al final de forma tal de que lo completen por favor para conocer el nivel de satisfacción y qué temas les gustaría que presentáramos en el futuro en próximos eventos en próximas actividades de nuestra parte creo que agradecerles a todos el espacio el tiempo espero que haya sido de mucho valor para ustedes y los esperamos ver pronto en los siguientes eventos Denis muchísimas gracias como siempre excelente su presentación a David también excelente muchísimas gracias que tengan bonito día muchas gracias hasta luego que pasen un bonito día pura vida un bonito día un bonito día